Bueno, en un éxito se convirtió el lanzamiento de la misión espacial Jace Webb. Realmente para la comunidad científica es un logro. Falta esperar pues que éste empiece a funcionar en aproximadamente seis meses. Como astrónomo aficionado celebro, igual que mucha gente en Colombia, pues esta gran hazaña de la ingeniería, de las comunicaciones, de la inteligencia artificial, de la robótica, de las ciencias espaciales. Es un motivante, es como una pieza de inspiración para las nuevas generaciones en temas de ciencia, tecnología e innovación. Desde la agrupación Carl Sagan celebramos y pues continuamos precisamente divulgando este tipo de eventos espaciales, divulgación científica. Entonces queda es esperar el gran triunfo del telescopio espacial Jace Webb ya en órbita y esperar que empiece a revelar esos grandes secretos del universo que todavía hacen falta por conocer, los orígenes del universo. Y como dice el dicho, un gran ojo de la Tierra en el espacio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!